Hola, el día de hoy vamos a preparar una sabrosa y fresca caipirinha. Acompáñenme para ver el procedimiento de esta rica bebida típica de Brasil. Vamos a partir nuestros limones y de esta manera los vamos a colocar en el vaso donde vamos a preparar nuestra bebida. Después vamos a agregar las cucharadas de azúcar. En mi caso yo agregué dos. Con ayuda del mortero vamos a ir aplastando nuestro limón para que se vaya mezclando con el azúcar que ya agregamos. Ya que tenemos esto mezclamos para que ambos se junten y no queden los granos del azúcar. Después de esto vamos a agregar nuestro hielo picado y finalizamos agregando nuestra caña. Y listo, así queda nuestra caipirinha. Esta es una bebida muy refrescante y muy rica. Recomiendo que la hagan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.